Bueno, ministro, el balance de su visita aquí al municipio de Fuente de Oro. Acompañar siempre lo que hace la Agencia Nacional de Tierra es muy gratificante. Convertir este país en un país de propietarios, entregar títulos, entregar registros de su propiedad, pues siempre va a ser muy importante para nosotros. En año y medio se han entregado 36 mil títulos, se está formalizando a nuestros campesinos y vamos a cerrar en lo que resta de gobierno con 100 mil títulos, que es una cifra pequeña, pero antes el INCODER avanzaba en cifras irrisorias de 6 mil por año. Hoy vamos en 36 mil, íbamos a muy buen ritmo y hoy los beneficiarios fueron Fuente de Oro, no solamente parceleros, también se entregaron títulos a escuelas, a la alcaldía y a otras instituciones que pasan a ser propietarios y ahora sí ya no hay pretexto para hacer procesos de inversión en las escuelas principalmente que tanta falta le hacen. ¿Cómo van los acuerdos con los agricultores de la región frente a la problemática que se han vivido? Bien, con algunos bien, la problemática es grande, no se alcanza a cubrir como nosotros quisiéramos. No queremos solamente atender políticas de coyuntura, que sembraron una cosecha y los precios no dieron. Tenemos que organizarnos, tiene que haber asociatividad, no podemos sembrar por moda, no podemos caer solamente en las manos de los intermediarios, tenemos que atender las buenas prácticas agrícolas, tenemos que certificar previos, tenemos que hacer procesos de comercialización, no sembrar a ver quién nos compra, porque cuando se siembra a ver quién nos compra, pues ese comprador que en su mayoría es un intermediario, es el zángano que se queda con el trabajo de los campesinos. Así que lo que estamos haciendo es formalizarlos y ayudarles a hacer procesos de comercialización, que es la campaña que estoy haciendo en el ministerio, que es como la segunda etapa de Colombia Siembra, ahora es Colombia Vende y Colombia Comercializa, insisto, para que no caigan en manos de intermediarios. ¿Habrá usted de la posibilidad de exportar plátano? Bueno, ya estamos exportando plátano, a Arauca principalmente, donde se siembra uno de los mejores plátanos y en el Ariadio y en Fuente de Oro no tenemos nada que envidiarle. La planta, la planta procesadora a la que le estamos invirtiendo unos recursos para salvarla y ponerla en funcionamiento en Granada va a ser un valioso instrumento para que quienes siembran plátano podamos hacer el proceso de transformación y venderlo. No es igual sembrar y vender, es mucho mejor, es más rentable y es mejor sembrar, procesar para luego comercializar. Hay mucha más ganancia. En ese camino es que queremos meter a los agricultores del Ariadio y esa planta que estamos recuperando, que no vamos a permitir que se quede en un elefante blanco, va a ser un valioso instrumento para que no pase con la pregunta que iniciamos. ¿Qué está pasando con los agricultores? Queremos ver que les vaya bien. Irles bien no solamente es vender en la puerta de la finca, es transformar, incluso pensar en exportar. Y muchos de los que me están viendo y me escuchan dirán, pero eso es imposible. Pero ya tengo muchos casos de gente del Meta, de campesinos nuestros, de Vista Hermosa, de Mesetas, que ya están exportando. Particularmente una asociación de mesetas ya está exportando a Italia y a Francia. Y en los próximos días vamos a abrir mercado de cacao para esa asociación, para Alemania. O sea que es posible. Y en esa sintonía tenemos que estar todos. ¿Habló del puerto seco? Sí, el puerto seco que se ha convertido en el monumento a la desidia, el elefante blanco más grande que hay en el departamento del Meta. Lleva más de 23 años ahí en Granada, los famosos silos del IDEMA. La próxima semana tenemos cita con unos privados del municipio de Granada que nos están haciendo una propuesta de alianza público-privada, agrícola, que sería la primera del país, que yo confío que podamos ponerla a funcionar y que ese monumento a la desidia se convierta en un dinamizador de la economía local. Tengo todas las esperanzas en que lo podamos hacer realidad y creo que la próxima semana ya vamos a tener una buena noticia. ¿Ministra, en el pacto de la legalización de predios que otros municipios están en este proyecto? En el Meta vienen 14 municipios más. Fuente de Oro, en los próximos días el equipo de la agencia con la cooperación de USAID va a venir también a seguir haciendo el mismo ejercicio que estamos haciendo. En menos de seis meses tenemos que llegar a 100 mil y en el Meta hay una enorme porción. Bueno, el Meta y Boyacá. Ayer que estuve en Boyacá, Boyacá tiene un problema de informalidad de la propiedad enorme y allá también tenemos un gran reto. Pero en esos 100 mil están incluidos 14 municipios del Departamento del Meta. ¿Ministro, finalmente viene el Iquiliqui? Está con mucho orgullo. Esta es una camisa tipo Iquiliqui con la que estamos mostrándole al mundo lo que tenemos, lo que significan los llanos orientales. Este país ha avanzado en temas de desarrollo turístico de manera extraordinaria. Más de 6 millones de turistas fueron registrados en el año 2017, que es una cifra récord. Y yo como metense, como llanero, pues me tengo que poner la camiseta de nuestro departamento. La regulación con USAID, con la Agencia Nacional de Tierras, lograr tener nuestra ya oficina de tierras aquí en los municipios. Es una tarea que lideramos desde la gobernación del Meta en compañía de USAID y que hoy estamos viendo los resultados. Poder formalizar tierra, como ustedes lo vieron, tanto pública como privada. Poder entregarle a nuestros campesinos el título de su tierra es cambiar la vida, pero también a la misma alcaldía. Ustedes vieron hoy cómo en Puente de Oro estamos entregando la formalización de la alcaldía, de parques públicos, de escuelas. Y esto lo que permite es que también se nos sacaba un discurso a nosotros, desde el gobierno departamental, nacional y el mismo municipal, es que por falta de formalización, por ejemplo, en las escuelitas nosotros no podamos hacer inversión. Hoy ya empezamos a no tener disculpas. Y por eso este es un evento muy importante en compañía del ministro, donde seguimos trabajando de la mano y trayendo verdaderas oportunidades al Meta. ¿Hay algún inventario de cuántos predios faltan aún por formalizar, por legalizar en el departamento del Meta, señora gobernadora? De la tarea que nosotros venimos haciendo están alrededor de 2.809 títulos todavía. Nosotros, pero pues es muy grande porque, mi Isabel, tenemos que ver que el Meta es una tierra que por nuestra cultura, todos los que somos poseedores de la tierra, nunca se hizo la legalización. Por eso es tan importante esta tarea que hoy se está haciendo desde el departamento, pero con un acompañamiento del gobierno nacional y desde la cooperación internacional con USAID. Entonces la tarea continúa, la meta que tenemos dentro del gobierno es la que le acabo de decir, pero el trabajo, por eso hoy le decíamos al ministro y también al director de la agencia de tierras, es que el trabajo es arduo y no puede parar. Gobernadora, las medidas que se han adoptado después del atentado en el municipio de Mesetas, ¿entendemos que hay recompensa por parte de la gobernación para quienes entreguen información y permitan esclarecer este hecho? Primero, lamentar lo que sucedió en el municipio entre Mesetas y Uribe, en Jardín de Peñas, porque nosotros estuvimos haciendo una visita muy importante con el secretario general de Naciones Unidas y donde hablábamos era del futuro de este departamento. Y tener este hecho lo lamentamos, pero eso sucede por los disidentes que hoy todavía están haciendo estos hechos que tenemos que lamentar. Por eso el anuncio es muy claro y son 50 millones de pesos de recompensa para quien nos dé información sobre el paradero de Calarcá, que es precisamente el disidente que hoy está haciendo estos actos que generan dolor en nuestro departamento y nosotros queremos seguir consolidando la paz y la reconciliación en el territorio. ¿Se preocupa el tema en el sentido de que viene una jornada electoral para el 11 de marzo y seguramente habría que intensificar los operativos de las autoridades para evitar ese tipo de hechos? Ya trabajamos en ese sentido, tuvimos una reunión con los generales, igualmente tanto militares y de policía, para lograr con el trabajo que se viene realizando en el departamento, que han dado verdaderos resultados, podamos tener una estrategia para que en nuestro departamento la democracia se pueda expresar el próximo 11 de marzo y que todos tengamos en tranquilidad y en paz poder acudir a las urnas. Por eso es importante la estrategia que implementamos desde esta semana, pero que además por estos hechos que sucedieron también estamos tomando todas las medidas que sean necesarias, como es precisamente esta recompensa que se está ofreciendo y que se hizo el anuncio el día de hoy. Gobernador, estamos conociendo una pieza audiovisual, muestra al llano a Colombia ante el mundo, es una oportunidad grande que tiene ahora nuestra región. No, estamos felices, felices de que el mundo conozca lo que realmente es el departamento del meta, que es precisamente las bellezas naturales, el meta con caño cristales, pero que hoy gracias a la paz, hoy podemos decir que hemos podido recuperar unos territorios, que hoy también el meta puede decir que no solamente somos caño cristales, somos el cañón del Güéjar, las piscinas del Güéjar, somos Loma Linda, tenemos tantos sitios que tenemos que mostrar, pero que sea este el inicio y que hoy se esté dando a conocer el mundo, al mundo lo que es el departamento del meta, una tierra de oportunidades.